El backstage, ayer abandonó la competencia Carlitos Pérez, Carlos Pérez, el primero en abandonar la competencia de la nueva generación categoría Bailarines. Le voy a solicitar a todos los bailarines de la nueva generación que pongan mucha atención a lo que dijo Carlos Pérez, además de ver todo lo que sucedió en este backstage. A ver... ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Pero cómodos! Pero cómodos ¡Hombrilla mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta! Jamás te pude comprender Vete,orial de mis ojos, mis manos, mis labios, que no te desea Ya no sé, perdida, me excusas vivo Solo errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Cada vez que te busco te vas Cada vez que te amo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás No, nos eliminaron, no sé qué pasó Y eso que tuvimos harto movimiento pélvico Nada, perdimos Para Leandro y la Caterin Leandro Martínez y Caterin Orellana Pimpinela Increíble El gran dúo Bueno, la verdad es que estamos súper contentos No estamos na peleados, la gente cree que estamos peleados Pero la verdad es que no es así Bueno, la verdad es que estamos súper contentos Pero no estamos na peleados, estamos súper juntos Lo que pasa es que estamos un poquito Tenemos diferencias de opiniones, pero estamos súper contentas Muchas gracias, chao Rodrigo Tapia, 18 años, cantante, opción 21 Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que he seguido para siempre Me dediqué a no verte Y me cedé mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces 3, 4, 9, 5, 2 Y 5, 3 En la parte vocal me gusta tu interpretación Creo que supiste matizar A pesar de que al inicio noté una cierta desafinación Esperaba mucho más Los nervios me traicionaron Igual feliz, es un 5-1 Así que me queda más que luchar nomás Y seguir adelante, sin miedo Mi nombre es Manuel Tengo 18 años Estoy aquí para ganarle la vida Y uno de mis sueños es conocer a Maura Mi nombre es Gonzalo Tengo 22 años Estoy aquí para cambiar mi vida No quiero más droga Y ojalá pudiera conocer a Maura Soy Alex Tengo 24 años Y encuentro a la Maura súper bien Y de verdad Como vuelvo a repetir A mí es un agrado Darles alegría a ellos Por unos segundos Yo feliz Quedaron felices Alegría a los chicos que están en terapia Alegría ahora, siempre Fuerza, buena onda Que salgan arriba, que triunpan arriba Y dedicado a toda la gente Que quiere salir adelante Sea el tema de las drogas El alcohol, la depresión Estoy dedicado para todo ello Francisca Silva 15 años Cantante Opción 22 Un día llegaré Me corta en la distancia El rumbo encontraré Y mi estrema no Un 5-3 Jaime Coloma Constanza Churra Un 6 Constanza Churra Y don Edgardo Hartley Edgardo Hartley Un 5 Pese a esa juventud Hay algo de temperamento En ti que me llama la atención Que es muy bueno También conserva eso Y yo puse Todo en mí Pero me gustan Más notas Pero bien Así se empieza Cada día trabajando más Y superándose Ya para que la gente Conozca a la Francisca A la Francisca Silva Que tiene que conocer Aquí está El minuto 30 segundos Que va a utilizar Lo mejor que pueda Carlos Pérez Se la juega Para no abandonar La competencia de bailarines De la nueva generación Digo el momento Me I'm a part of your circle of friends And we Notice you don't come around Me I think it all depends On you Touching ground with us But I Quit I Give up Nothing's good enough Bien, sí, contenta No, 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 pensé que tanto Iban a votar por mí Igual Pensé que solo los Los que me consideraban Y que siempre estuvieron conmigo Iban a votar por mí No, para mí lo hizo súper bien Él tenía público Iba en primer lugar En las votaciones Y bueno Es mi orgullo Nomás Como mamá Hay compañeros que Que no valen la pena Aquí Muestran una careta De simpático Y a la hora de En el programa Y a la hora de De estar abajo No Son cínicos Ellos saben A quienes van A quien va Este mensaje Así que ellos mismos Van a caer en su propia trampa Decirle a mis otros compañeros Que tengan cuidado Con los que Los siguen en la competencia Aquí nadie es amigo de nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!